¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La niña ya no está para fiestitas infantiles y ella ya está para discoteca ¡Dónde está la tía! ¡Levante la mano! ¡La tía! ¡Casas de la vida real! ¡Días que niegan a su sobrina! Pero no importa, un aplauso para Megan, por favor ¡El aplauso! Papito, tu nombre, por favor, mirando las cámaras para allá ¡Su nombre! ¡Matías! ¡Pero no! ¡Más fuerte! ¡Su nombre! ¡Matías! ¡Me escucho más fuerte! ¡Matías! ¡Más fuerte! ¡Matías! ¡Me escucho! ¡Matías! ¿Cuántos años tienes, Matías? ¡Cinco! ¡Cinco! ¿Tú eres soltero o casado? ¡Soltero! ¡Soltero! ¡No! ¡No! ¡No puede ver nada! ¡Ah, soltero dijo, ¿verdad? ¡Cinco! ¡A divertirse! ¡Aquí a Plaza Lima Sur! ¡Con su mamá! ¡Con su papá! ¡Con su tía! ¡Con su tío! ¡Con su abuelita! ¡Con su abuelito! ¡Con mi tía! ¡Con su tía! ¡Dónde está la tía! ¡Levante la mano, por favor, la tía! ¡Ahí está! Señora, perdón, ¿usted es la tía? Sí, ¿cómo sabe? Yo recibo tu factura, su abuelita Muy bien ¿Ella es su tía? ¡Sí! ¡Muy bien, papito! Estoy gustando a los hombres y a las mujeres ¡No! ¡No! ¡No, mentira! ¡Mentira un aplauso para él, por favor! ¡No, mentira! ¡Cuando siente el boom! ¡Cuando siente el boom! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas! ¡No, no, no! ¡Alto, alto! ¡Un ratito! ¡No, no! Me van a disculpar Pido la palabra Señorita Voy a opinar un ratito Él está bailando bien ¿Sí o no? ¡Sí! No, sino que la música de reggaetón No van de acuerdo con sus pasos En este concurso Bailando por un sueño Hemos descubierto la música Que van con sus pasos Papito Baila como estaba bailando Pero mirando las cámaras del Canal Cero Vamos a ver qué tal lo hace Aquí está su verdadero tema Señor Suelta la música Y ahí está Sonia 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 Morales Una muertecita ¡Palmas! ¡Palmas arriba! ¡Eso! Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Ya me lo he comido porque tenía hambre Ya me lo he comido porque tenía ¡Alto! Papito Más o menos para cuando vas a cambiar de paso ¿Qué pasa que ella baila? La cuna brítica Música Y las palmas Porque aquí estoy ¡Ahhh! ¡Ay! Seguridad, escenario ¡Seguridad! Seguridad ¡Dile Palma! ¡Buenas la chica! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alto! ¡Alto! Mamita, ¿qué tienes? ¡Buenas la chica! 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 ¡Ok! ¡Qué exigente! ¡Cuatro desmayadas! ¡Se ha ganado un cuarto de pollo! ¡Un cuarto de... no, muy poquito! ¿Cómo no? ¡Por favor! ¡Más, más, más! ¡Por favor! ¡Se va a llevar medio kilo! ¡No! ¡Pues no, no, no! ¡No, por favor! ¡Se va a llevar un kilo! ¡El aplauso! ¡Y este pollo baila! ¡Si baila, porque te lo sepa! ¡Mira, va a bailar! ¡Yo contenta! ¿Cómo que baila? ¡Mira, va a bailar reggaetón! Dice, él no baila, pero él no baila pollo. ¡A ver! ¡Polleo, papi, pollo! ¡Polleo, papi, pollo! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Ya no! ¿Cómo le vas a hacer eso al pollito? ¡También baila al fondo y sitio! ¡Ah, no! Eso sí lo quiero ver. ¡Mira, si quieres cántala! ¡A ver! ¡Esto se pone bueno! ¡Tú y yo adentro! ¡Y te pensé de la vuelta! ¡A ver! ¡Vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡También canta! ¡Ah, no! ¡Si canta, se queda sencillo con nosotros! ¡El pollo más inteligente del mundo! ¡Pollo, canta para que el público vea! ¡Y lari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡El aplauso fuerte! ¡Ah, no! ¡Otra vez otra vez por favor! ¡Esta canción me gusta! ¡Hilari, lari, eh! ¿Tú crees que lo puedo contratar para que nos haga coros? ¡No, no, no! ¡Esta también huela, mira! ¡Porque eres así!